Tenemos una semana con muchas actividades, por suerte, no son actividades muy grandes, pero que hacen al movimiento cultural de nuestra ciudad. Me parece que son actividades muy movilizantes y son muy importantes porque son estas actividades que no solamente marcan el desarrollo cultural, sino que también le dan sentido a la parte cultural de nuestra ciudad porque tienen un gran efecto transformador, que en realidad es también lo que apunta a esto de la cultura, que la cultura tenga un efecto transformador. Y hablando de este tipo de actividades, el lunes la gente del IPEN, cuarto año del IPEN, acompañados, coordinados por la profesora Miriam Trasviña, tuvieron una actividad muy linda que se llamó Cuéntame otro cuento, que es un proyecto que los chicos del IPEN vienen desarrollando desde el año pasado. Y estuvo en nuestra ciudad una narradora oral, Nadina Barbieri, de la ciudad de Río Ceballos, donde estuvo haciendo un trabajo sobre violencia contra la mujer con los niños de quinto y sexto años de todos los niveles primarios de nuestra ciudad. Esto enmarcado, vuelvo a decir, dentro de un proyecto que organiza cuarto año del IPEN, número 65, coordinado por la profesora Miriam Trasviña, con el auspicio, obviamente, de la Dirección Municipal de Cultura. Hoy estamos auspiciando el foro Encaminar, que organiza por cuarto año consecutivo el Instituto Secundario Juan Pascual Pringles, que a nosotros también nos parece muy importante este efecto transformador que tiene en la vida de los chicos que están estudiando, poder escuchar algunas experiencias de vida de gente que, como es, ha tenido distintas oportunidades, no solamente profesionales, sino también distintas oportunidades en la vida y poder contar sus vivencias. Mañana, viernes, nosotros de aquí, desde la municipalidad, terminamos de cursar esta capacitación que venimos haciendo dentro del programa RAIS con docentes de la Universidad Nacional de Córdoba. Estamos ya en el último módulo, así que, bueno, después vendrán las evaluaciones correspondientes. Mucha participación, lo estamos haciendo gente de Vicuña Maquena, de La Cautiva y de Washington. Y también mañana se va a dar un proyecto que tiene la profesora Analia Rodio, también viene desde el Departamento de Arte del Iperaín número 65, que ella llama Driadas Musical, porque se realiza en el espacio cultural Driadas, donde se reúnen a cantar distintos alumnos de distintos centros educativos de nivel secundario de nuestra ciudad. Eso también está auspiciado por la Dirección Municipal de Cultura. Bueno, la verdad que muchísimas actividades y, bueno, ya se termina junio, comienza julio con más actividades y agosto con todo lo que tiene que ver con el Día del Niño. Sí, la primera actividad del mes de julio, bueno, ya estamos trabajando con el grupo de danza Los Pioneros del Folclore, que ya es tradicional, que ellos festejen su cumpleaños el 9 de julio, y esto va a ser el 7 de julio en el Club Atlético Belgrano. Y bueno, sí, como vos decís, estamos ya viendo propuestas para lo que nosotros siempre hacemos desde la municipalidad, que son los festejos del Día del Niño dentro de la Semana del Niño.